Te quiero junto a mí, nunca sentirme solo otra vez Han sido tan gentiles, pero ahora te alejaron de mí Espero no logren cambiar tu forma de pensar de mí Debemos recuperar el tiempo que nos robaron Y te quiero, también quiero bailar hoy que perdamos el control Sin hablar de él, yo bailando hasta que se oculte el sol Es el mi inverno più freddo Nessun sole splende più L'unica cosa che sento è il dolore causato dalla tua assenza L'ansia controlla la mia mente, non trovo il modo di uscirme Ti voglio accanto a me, per non sentirmi mai più sola No